hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos un día más a un nuevo gameplay de mis días en portia bueno pues es sábado sábado sabadete camisa nueva y ya vamos a construir algo y vamos a acertar a ver si si acertamos los fallos de los demás en las construcciones que hacen en la casa de comercio así que bueno y tenemos pendiente de construir chimeneas creo que las chimeneas chimeneas piedras yo que se dejaba salud gracias de nada vale venga vamos 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 bueno no tenemos mucha prisa pero tampoco tenemos pausa a ver qué tenemos que hacer tenemos que hacer cosas importantes a ver qué cosas importantes tenemos que hacer tenemos que ir a por a por qué dejado con sonia hormigón bueno no a por los hormigón no sabe aquí en el hormigón que me hace falta hormigón me hace falta resina de árboles no hay árboles por aquí tengo que atarar árboles como estamos plaga de aluminio terminada y rodamiento terminado a ver recapitulemos un poco por qué por qué por qué qué necesito a ver para la cinta esta necesito los rodamientos vale los rodamientos 9 cuántos rodamientos tengo tengo 7 se está construyendo el 8 y se va a hacer el 9 bien una vez que tenga los rodamientos tengo que decirle a esto tenía tuberías de bronce porque necesito tuberías de bronce para que así para que para que para que porque que hace los tejados aquí en manual a ver qué tarda esto encargar un poco vamos a ver a ver a ver un tejadito tejadito donde estás mi tejadito deja de todo altavoz estéreo motor rebajador roza pecera tejado arcilla dura tengo el cubo grande los tengo esto los tengo hace esto que es todo tengo me queda esto que necesito resina válvulas tengo una y la tuya de bronce vale pues pues vámonos o sea vamos primero hacer lo de enlace el cemento eso y nos vamos a que no que no que no que no es esto vamos aquí aquí debería de dejar cosas y nos vamos a ir a a talar más árboles y a entrar en el sitio este donde hay las tuberías donde están las tuberías antoine que pasa tío y 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 Me estoy empezando a pasar mal con estas cosas No se me daba tan mal esto A ver este Son cuatro también y no veo ningún fallo Así de primeras No veo nada, tío Vale, aquí hay uno Otro, otro Ahí me falta uno, eh ¡Guau! ¡Qué difícil oye esto, eh! Esto es también cuatro, tío Vale Este es uno Dos Tres Me falta uno Cuatro Ahí está, pues ya están todos hechos Muy bien, vamos a ver cómo vamos con el pijo este Y estamos a once mil ¡Uf! Ocho quinientos Vale Me parece bien ¿Qué día del mes es? ¡Uf! Sí, ya vamos a ganar Vale Pues eso nos toca Dejar todo lo que llevamos Va a salir de la fuga, genial Muy bien Adiós, poli Vámonos a... ¿Qué espeso estoy hoy? ¿Hoy estoy muy espeso? Hoy estoy muy espeso ¿Nos vamos a ir dónde? ¿Nos vamos a ir a aquí? ¿A las ruinas abandonadas? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí? No Nos vamos a ir a las ruinas de la planta de poledora A talad de árboles Y a... Por las tuberías que me faltan ¿Vale? Pero antes vamos a dejar cositas A ver Esto también lo quiero dejar Aquí... ¿Qué puedo dejar aquí? Nada Aquí... Nada Aquí... ¡Uf! Pero yo creo que... Que nada, ¿no? Esto lo tengo que dejar en algún sitio A mí ya puedo dejar esto Por si puedo dejar esto Tengo que dejar alguna cosa más Y esto también me lo quedo Aquí no hay nada Aquí puedo dejar esto Esto es arcilla dura La arcilla dura me la tengo que dar también Y aquí puedo dejar esto 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 ¿Me queda esto, tío? Ah, bueno, y esto Pues ya está Pues ya está Y esto ya Aquí Muy bien Pues venga, vámonos Pues no sé si Moriré o no moriré Pero vámonos No, vamos a ir aquí Vamos a aprovechar para tener algún árbol Pero vamos Los tejados hay que hacerlos, ¿eh? Los tejados hay que hacerlos Y lo otro también A ver, podríamos instalar algo Vamos a probar Aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué se me queda el juego así Un poco pillado? Pues mal vamos, oye Mal vamos, oye Vale, me da resina Me gusta ¿Y esto me darán? No Pues vamos por aquí ¿Me dejarán talar este? Sí Son las doce Tampoco me puedo explayar mucho Porque quiero entrar dentro de las ruinas Vamos allá Ahí tenemos los pajarracos Pero bueno Para cuando veamos Saltar en salida Lo que me importa es que salga resina ¡Mucha resina! A ver estos Tener en cuenta que necesito un pocho de resina Para poder hacer Los cubos O sea que no son ocho O sea son Son dieciséis Vale Vale, vamos dentro A ver A ver ¿Dónde me van a dar? Vamos a probar este Podría haber pensado en el principio ¿Eh? Pero es que claro Quiero Necesito tres tubos Para dar ¿Qué pasa aquí? No hay nadie ¿Qué pasa Dann? ¿Qué pasa? No, no, no. Ah, mira, ¿un cofre ahí, tío? ¿Cómo ponen un suje ahí? ¡No! A ver, aquí hay aquí. Conjunto chip de silicio. Pero no entiendo por qué no me sale nadie. Como si el juego me funciona mal. A ver, veamos, sale. Vamos a probar con el nivel 1, a ver qué pasa. Claro que también pone limpio, ¿eh? Ah, mira, esto ya está mejor. No, 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 no. Bien. Bien. Lo quiero, lo quiero. Vamos, andamos al pelo, ¿eh? Siguiente nivel. A ver si consigo de verdad el... A ver si consigo de verdad el... Mira, tengo eso. Pero, vale, ya se puede momento que... No caigas, no te caigas, tío. No, 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 no. Vale. Mira, son y un pozo. No me he fijado si he conseguido eso. Tengo aquí una, otra válvula. Hay que tomar... ¡Quiero más válvulas! Toma con la misma... Pequeño chip de silicio. Qué está impresionante, tío. Vale. 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 Y este es el fácil, ¿eh? Siguiente nivel Vale, este ya me suena más Oye, este ya es el último, ¿no? Ahora viene el monstruo A ver qué me da Me tiene que dar una válvula, ¿eh? Y me ha dado dos válvulas, tío O sea que me falta una Me falta una válvula No tengo espacio en mi inventario ¿Qué dices, hombre? No tengo espacio en mi inventario Pues mira, voy a coger la tarta esta Me voy a poner aquí Y a ver si me lo puedo ver Vale Probemos con algo nuevo Esto me da energía más 10 Vamos a ver Vale, ¿qué más? Inventario Esto restaura 300 Vamos a ver Muy bien, pues ya está restaurado Cogemos la espada Y a ver Una cosa ¿Cuántas tengo? Tengo tres Es que me falta una, tío Me falta una Continuamos Son las 10, tío Vamos a salir de la ruina Ya Vámonos a casa Porque vamos como el culo Vámonos a casa Que es tarde Eso no me había fijado Que era tan tarde Si tenemos que venir En el siguiente día Pues tendremos Vamos a ver Si me deja construir A ver A ver A tú Aquí ¿Cuánto me hace falta? Me hace falta Tengo seis Puedo construir cuatro Ahí está Con esto ya tenía todo Esto terminado Esto... No sé si ahí tendría que hacer algo Aquí me faltaría un rodamiento Vale ¿Y puedo hacer aquí los...? No, no, no puedo No puedo repostar Vale Repostando Vámonos a dormir Vámonos a dormir Espera, ¿sabes lo que podría hacer? Podría sacar de aquí cosas Esto, esto Microchip no, pero esto sí ¿Esto qué es? Ardilla azul Esto no, esto se queda Esto se queda El tronco también se puede ir Esto no Esto no ¿Esto qué es? Hormigón Ahí Vale A ver, aquí Esto Esto no se puede ir A ver, sí Veamos ¿Qué tenemos por aquí? Podemos dejar esto Aquí podríamos dejar Esto 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 Está bien Esto Esto Vale 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 Madre mía ¿Cuántas cosas tiene el juego? Vámonos Ah, mira, el hielo está ahí Me voy a ir a dormir Porque es que ya no No me da más No doy más Lo que pasa es que me gusta dejar cosas porque Luego me va a hacer falta El espacio ¡Hala! Vamos a dormir Vamos a dormir Que hoy el capítulo se me va a hacer larguísimo A dormir Arriba Y vamos a ver si podemos empezar a hacer piezas ya de Del pijo este Vamos allá Bien Esto ya estaría Esto también Tubería de 11 ¿Cuántas tengo que hacer? A ver Salud Gracias De nada Madre mía, que alergia tengo Vale, esto ya está Y ahora te voy a hacer chimeneas Construir chimeneas Vale Cubo Más cosas Más cosas Esto que pijo de sentido simple Placas Vale, que más Que más Tubería grande Por 2 Y arcilla dura Por 3 Esto no es tubería grande Esto es arcilla Y ahora me falta Tubería grande Vamos a ver Tubería grande Tubería grande Necesito Tubería de bronce 4 Tubería de bronce 4 4 8 Confirmamos Vale Vamos a A ver Si acertamos Las cositas A ver Mira mi comercio Muy bien Vámonos Creo que tengo para todo Tengo dos chimeneas Vale Tenemos que entregar el hormigón Y A ver Tú Buen trabajo Aquí tienes tu pago Bájale Y puedo coger otro El puerto de Portia ¿Qué me piden? 10 teras La prueba de agua Perfecto ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí Esto ¿Qué te hace el cuerpo? Bájale A ver Y Bájale La prueba me piden Madre mía No lo veo Vale, sí lo veo Es que son cuatro errores, tío Para un objeto tan pequeño A ver, sí lo veo Dos Tres Pues ya está, vámonos Vamos a ver qué se ha hecho Y creo que nos vamos a ir a por otro pijo de estos Pero mira, te pido así, más que no poder A ver si se ha hecho alguna tubería Una ¿Cuántas necesito? Vale, cuatro Cuatro y cuatro, ocho No hace falta más, eh Tengo de todo, tío Tengo de todo Pues venga, vamos a ir a colocar la válvula Vamos a colocar la cinta transportadora Que es aquí Viaje rápido Y cuando tengamos esto Pues esto es pasta Ah, no me ha dado tiempo Es enorme en la cinta transportadora, eh Tío, me he podido subirme, ¿no? Tío, me he podido subir antes Ahí está Vamos a entrar a este arma Ya que estamos, ¿puedo? Y nos vamos corriendo Yo espero que me dé Que tenga suficiente para hacerlo, eh Y la tela prueba de agua Pues eso ya No me he fijado ¿Tendrá tiempo? Esta no tiene, esta tampoco El puerto de Pol Tiene el 27 días Pero bueno, tengo que hacerla Ser la última me da igual Oh, mira Tubería grande ¿Fabricar? ¿Cofirmar? Vale Tubería grande Bien Necesito dos tuberías grandes Vale Entonces necesito dos tuberías grandes Si necesito dos tuberías grandes Me va a faltar Me va a faltar Tengo que ir a hacer Luego tú Me tengo que ir Me tengo que ir Sí, señor Y tú aquí Me tienes que hacer el doble Tres Necesito Aquí hay tres Ah, yo Quinto a mí Alguno también, ¿no? Vámonos A ver ¿Qué puedo dejar aquí? Y nos vamos ¿Esto no lo puedo dejar? No 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 Esto es lo peor, tío A ordenarlo todo Ah, pues mira Ya está Ordenado Online Perfecto Vámonos Ya no me tengo que marear tanto Y me falta una tubería Así que vamos a entrar por el primer nivel otra vez Vamos a combatir otra vez Y a ver si tuviéramos suerte A uno 18,50 Hoja de malicia A ver si yo ahora mismo me he encontrado aquí un error No me voy para afuera ya Si me encuentro lo que busco me voy para afuera No necesito estar aquí mareando la perdiz Tanto 18,50 18,50 Vale Chacho, chacho, chacho Mini motor circuitos simples Vale, este es fácil Oh y creo que ya toca acción ahí ya está ala mira las cajas como se mueven y me ha dado vamos pero ya vamos ya pues no lo había podido hacer hoy pero como que me ha podido hacer hoy me la va a dar igual las puedo utilizar el lunes encima ha venado el tubo con Higgin y el paso pues me pongo así por aquí salir hoy el capítulo va a ser largo pero bueno no pasa nada había que hacerlo cógete esto esto y párate esto ahí está vamos no me ha dado no me ha dado tío bueno vamos a ver si la cosa va mejor vale he aprendido ya pues nada eso hay que venderlo a eso hay que venderlo entonces lo vamos a poner aquí bien pues a lo mejor me va a faltar uno tubería grande ya puedo ya puedo me falta resina tío me va a faltar resina ya está y vamos a poner a construir el siguiente y entonces yo me voy aquí y le digo cubo ¿dónde está el cubo? aquí arcilla la arcilla la metemos aquí también necesitaré que voy a necesitar también esto y ya solamente me falta tubería grande que para tubería grande necesito estas 8 8 pijate estas 8 y 4 de resina se están haciendo 7 y la resina que la resina pues uff ¿dónde la puedo sacar? voy a ir a esos arbolitos allí a ver si tuviéramos suerte y pudiéramos sacarla de ahí porque la verdad es que nos va a hacer mucha falta hemos dicho nos hacen falta 4 de resina 1 de resina 3 de resina este es el modo de resina vamos aquí vale pues ya lo tengo todo vámonos bueno pues no ha estado mal el capítulo de hoy espero que os haya gustado seguimos avanzando con la construcción del puerto vamos a casa y bueno hemos puesto la punta transportadora vamos a terminar esto hemos terminado también lo de las ladrillos y ahora pues nos queda pendiente la tela de agua para acabar con las chimeneas y yo creo que ya a ver aquí me faltarían dos y ya resina tengo de sobra resina tengo de sobra y aquí esto por aquí muy bien pues ya está eso ya está nada más que me falta eso lo dejamos por aquí espero que os haya gustado el gameplay dejadme un buen like comentarios y por supuesto si no estáis suscritos al canal suscribiros para no perderos nada un abrazo muy grande a todos y feliz miércoles santo bye bye chau